Bueno amigos listos, terminado el Saiko Ha sido pulido, limpiado y rearmado nuevamente Espero les guste el trabajo realizado Ya está terminado Está andando perfectamente Recordemos que se desarmó completo Está pulido Salieron varias las rayas que tenía Y ahí está Muy cómoda la malla La verdad el army es bastante cómodo Salieron bastante las rayas Y con el otro de la familia 77 contra un 82 Bueno, hasta un próximo video Muchas gracias siempre por ver y por mandar los mensajitos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!